¡Suscríbete! ¡Es un trabajo! Pero ahí vamos a empezar este juego A ver de qué se trata O sea Ok Nos están presentando una Una cinemática, ¿eh? Pero está medio trabada, ¿eh? Ok, esa es la muerte, ¿no? Dice al zorro que Le está dando un trabajo, ¿no? Algo que tenga que hacer Ok Ok Tiene que hacer algo ¿Qué es lo que hará? A ver Es una tumba, ¿no? La que está ahí Más o menos algo Algo tiene que pasar ahí A ver qué raíz es esa cosa, ¿eh? Ok ¿Qué va a hacer? Ok Ok Oh, a ver, a ver Se abrió como una Un portal Yo creo, ¿no? Ah, o sea Se adentró al mundo De los vivos, ¿no? O sea Él prácticamente está En los mundos de los muertos Yo qué sé A lo mejor O no sé Pero a ver Creo si le voy a ir entendiendo ¿Eh? Si le voy a ir entendiendo O sea Es un zorro, ¿no? Es como un O no sé qué sea Más o menos Voy a entenderlo un poco Más adelante A esta historia A ver de qué Más o menos se trata A ver A ver Nos ponen otra cinemática Pero está medio Lagiadísimo Si ven que medio Lagiadísimo Está el médico celular Que tengo, ¿eh? Esqueroso celular A ver A ver Ahí está un dibujo Te doy la bienvenida A mi juego Ok Seré tu alfintión Y tu humilde narrador Perfecto Las reglas del juego Son muy sencillas Ajá Si lo juegas Hasta el final Recibirás una recompensa Perfecto Si es recompensa Perfecto Para mí, ¿eh? A ver Te pone una canción Como tétrica O sea De que va a suceder Algo Algo está por acontecer A ver Esa niña Desgraciada Somos nosotros, ¿no? A ver ¿Qué está haciendo? Estás hablando Este es Miss Fortune Vaya nombre Que le pusieron, ¿eh? Es una chica estupenda Aunque su familia No es igual de estupenda Ok Son estúpidos, ¿no? Un poco de brillo para ti Un poco de brillo para ti Un poco para mí Oh Lo triste que es Ok Ok, a ver Ok, ok ¿Qué? Puedo oírte, ¿sabes? ¿Anda, en serio? Ajá ¿Estás dentro de mi cabeza O algo así? Bueno Vale Te voy a llamar Señor Voces Ok Ok ¿Qué has dicho Que de que iba a morir hoy? O sea Es muy sádico esto, ¿eh? Morir No Nadie ha dicho nada De alguien Que vaya a morir hoy Ok Oh Nadie ha dicho nada ¿Sabes qué? Tengo un juego preparado Para ti ¿Un juego? ¿En serio? Para mí Si consigues llegar Hasta el final del juego Te daré la felicidad eterna O sea Prácticamente se va a morir Ok Ahí trato Felicidad eterna Supongo que podrías dársela A mi mamá Ok Vale, ahí trato Ok Oh, no puede ser Hizo trato Fantástico ¿Quieres jugar? Sí Sí Mi misión será salir de casa Vale, me apunto A ver Mantén pulsado en una lateral de la pantalla Para caminar Ok Con esto puedo caminar Si se toca el ojo para interactuar Mira, estos muñecos de pez Lo hice yo Esta es Kimberly Esta es Kimberly Y esta Este es Steven Este es pleno viaje Luchando contra el mal A ver niña A ver Me interesa un carajo Lo que me estés diciendo Vete a un psicólogo Porque no sé Esta niña está loca O sea A ver Está loca Ya está hablando solita Pero lo más espeluznante Es que ya se va a morir Dice el narrador de voz O el narrador Que se yo Me vale un cacahuate A ver A ver ¿Aquí hay un dibujo? Voy a interactuar Mira Este dibujo lo hice yo El zorro que veo a veces por la ventana Me llamo Benjamín Es un zorrito muy mono Ah No soy muy fan de los zorros A ver niña Si fuera Si yo fuera tú Me cambiaría de casa Que se yo Porque ese zorro no es bueno No es bueno Me gusta mover el esqueleto Esa música Ok Ya, ya, ya Para eso niña Me cae el copyright Estás viendo Deja de bailar Deja de bailar Veona Veona Muévete hija de tu mona Apague eso Apague Que apagues eso hija Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Ok Ya, ya, ya Ay hija de la desgraciada A ver Perdón Perdón por mi Por mi vocabulario Es que Ahí está niña Me desespera Tengo que salir de la casa Antes de irte Que juguete Te quieres llevar ¿Puedo llevarme Ambas cosas? No tendrás que elegir Solo una Y recuerda Esta decisión Es mucho más importante De lo que crees Vale Elijo El unicornio La piedra ¿Qué juguete Quieres llevar? Este No vamos a llevar Una piedra Una piedra O sea La piedra es mejor ¿Para qué queremos Un unicornio? La piedra la ocupamos Madre Ok ¿Qué dijo? No lo leí Por estar hablando No, ni dejo Ni dejo ver bien Ni dejo escuchar bien Porque es una La piedra Piedrita Que inteligente Ok Ok What the fuck A ver creo Había dicho De que esa piedra Se la aventó Su jefe ¿No? O que se yo No se No había escuchado Digo no había leído Esta cosa Está muy Tétrica Si Dirán Chango ¿Por qué Escogiste la piedra Y no el unicornio? Es que pues Para mí Yo siento Que voy a ocupar Más la piedra En cualquier momento Me puedo parecer Un tipo Y le puedo aventar Un cocazo O que se yo En la mera jeta Dice Toca a Miss Fortune Para lanzarla Para lanzar Purpurina Tachán Alegría Para todos Y para todos Como que alegría Para todos Si ya te vas a morir Pero bueno Esa es la historia Recuerda lo que te dije Que iba a morir hoy Si ¿Por qué me estás recordando? Ya sé que iba a morir ¿Qué? ¿Qué secreto? ¿Qué? Deja de estar gritando Porque acaba de parecer El zorro El desgraciado condenado Es que a ver O sea Me hacen preguntas A ver What the fuck ¿Qué es eso? O sea No tienen ojo No tienen Digo No tienen pupilas A ver ¿Qué es esto? Esta es la abuela Ella también Tiene unos a pañales ¿Aún tuvo estas pañales? Que va Esos están del año pasado A ver Voy a sal Dice Toca dos veces Y mantén pulsado En un lateral De la pantalla Para correr A ver No te caigas No te caigas Pues agarra a la niña O sea ¿Cómo quieres que? Ah No te preocupes Puedo confiar en mí A ver Apenas vamos empezando Y esta niña Me está cayendo A ver Ya me está cayendo mal Porque o sea No hace las cosas bien No hace las cosas bien La desgraciada A ver Abrimos la puerta Y Nos vamos a aventurar Ok A ver Esta es la cocina Pero a ver Ok Ah con esto puedo caminar Esa es la mamá Esa es la mamá Ella también le gusta beber juu Mucho ¿Estás listo Para completar Tu primera misión? Sí Estoy Voy a obtener Ese premio Ok Y se toca A Miss Fortune Para lanzar Purpurina A ver Algo tengo que hacer Acá no A ver Voy a ver esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no se ha lavado En el día A ver Ah Puedo Puedo echarle polvitos Mágicos ¿No? Y un toque de felicidad Para la sopa A ver Esa sopa ya está Contaminada Niña O sea Que mal avientas A ver Cuando crees Que quiero ser Como mi mamá Una bebedora De zumos Niña O sea Estás pensando Demasiado mal Estás pensando Demasiado mal A ver Decirle a mamá Que te vas ¿Sí? No Sería correcto Sinceramente Como una buena niña Este Decirle A dónde va uno ¿No? O sea Sinceramente Bueno Como para mí Para mí lo correcto Que debe hacer un niño Antes de irse Es no avisarle Ajá Es no avisarle No podemos hacer ruido Vale Ok Le dirá Chango ¿Qué educación estás dando A los niños? Es que A ver Es un juego Es un juego Señoras Es un juego A ver Buenos días Mañana de hoy Ya es por la tarde Misfortuna Me cuesta decir Ese nombre Ay perdón Buenas tardes Mañana de hoy Suspiro Es que no No pudieron escogerle Otro nombre Diferente Porque a mí Me cuesta decirlo Me cuesta decirlo Misfortuna Misfortuna Le voy a decir Señora Fortuna Es lo que significa Creo Se estaba escondiendo En la basura Cuando hicimos Contacto visual Fue algo muy intenso Ok Pero no te fíes Nunca Es un zorro Son todos Unos criminales ¿Cómo van a ser Un zorro Un criminal? Esto es absurdo Ok A ver Esta Debe de haber Una historia En concreto En concreto Perdón Ok Ok Vamos a agarrar El gatito Hola gatita Ven aquí Ven aquí Gatígate 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 Ok Entonces Mi cachis Nunca he conseguido Acariciar Los animalitos A ver Desgraciado Gato Eh Vale Antes de continuar Tengo que explicarte Las reglas Del juego Vale Recuerda Que tendrás Que tomar decisiones A lo largo De tu viaje Vale Decisiones No hay Ni bien Ni mal Tan solo Hay consecuencias Ok Vale Vale Entonces Hay consecuencias En cuanto llegues Al final del juego Tendrás El premio De felicidad Eterna Ok Esto es Es el listo Tu próxima mención Será cruzar Esta carretera Vale Eso puedo hacerlo Mira a la izquierda Mira a la derecha ¿Hay coches? No Vale Ya voy Creo que se lo rápido Ya corremos Madre mía What the fuck He visto un monstruo Un monstruo Yo no he visto nada A ver Muévete niña Muévete Que estás en medio De la nada Digo en medio De la carretera Es cierto Tengo mucha imaginación Ven así De adelante Vamos a pasar Vamos a pasar De en grande A ver Algo está pasando No What the fuck Hay un pájaro muerto Ahí Vamos a echar Este Polvitos mágicos No Mira Un pajarito Con sueñito Venga Mis fortunas Tenemos que seguir Vamos ahora Le podemos echar Polvito No Polvitos mágicos No No se puede No No se puede A ver Esto está medio raro ¿No? O sea A ver Aperas vamos empezando Ya estamos viendo Cosas raras Pero a ver Esa niña Realmente está loquita ¿Flexo? Mi La Amor ¿Estas Lo 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 Chau, chau, chau